A ver, ya se ha dicho. Ahora, Luis se llama El Chibón Flaco, comadito. ¡Buen crema esto! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Agarrando padejitas! ¡Agarrando padejitas a todos a bailar! ¡Eso! ¡Agarrando padejitas! ¡Agarrando padejitas! ¡Y así se va a bailar! ¡El es cuarto de California! ¡Un salón! no 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 ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Y arriba, Guajara, señores! ¡Y arriba, Guajara, señores! Los que quieran seguir a la página, truenos de Iguacaca ya lo pueden seguir, así es que vamos a seguir disfrutando la música. ¡Sigue bailando, dice! 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 ¡Sigue bailando, dice!